Bienvenido, bienvenido gente de youtube video exclusivo acabo de subir en tik tok seguramente ya cuando esta subido este video ya hay dos videos exclusivos bueno en realidad hay uno que hice acá en youtube lo extraje fue un fragmento para tik tok y subí un video exclusivo así que si quieren verlo síganme en tik tok ahora vamos a abrir como dice el título 40 cofres de halloween y bueno mi pésame y mi condolencia por lo que acaba para hacer con el tema de la estampida en corea del sur mi pésame y todo para ellos sí que todo mi amor toda mi mi fuerza va para allá y bueno sigamos vamos a darle medio difícil hacer un vídeo después cosas así que suceden en el mundo la verdad que es bastante difícil pero hay que continuar vamos a cobrar esto rápido y vamos a ir abriendo los cofres que prácticamente me aguante todos los días en no hacerlos los cofres que no es bueno vamos a ir abriendo los cofres que no es serían estos tienden el evento era no tampoco sería este ahora vamos a cobrar los tres últimos completamos y si cosa es no hacerlo tampoco un vídeo más de 10 minutos 8 minutos creo que ya podemos tranquilamente dejarlo este vídeo pienso que no vamos a tardar más de eso y bueno no olviden dejar su like seguidme en todas las redes sociales acuérdense pueden ser colaboradores del canal pueden compartir los vídeos que les sea útiles no todas las guías o vídeos que informen alguna cosa todo ayuda para que llegue más gente y siga creciendo el contenido como dije 400 fichas 40 cofres no porque son 10 y bueno vamos a darle y ya con la entrada de esto decirle las posibilidades que podemos obtener con todo esto voy a subir gráficos podemos obtener más que nada lo anhelado siempre son los CTP y siempre los CTP son lo mejor que puede salir bueno mega vale rango por si en algún futuro salen más personajes premium y también para los que me faltan premium y gen x y bueno ya el resto que me haría falta podríamos hacer el uniforme mítico ese es el legendario es heroico esos tres no estaría nada mal bueno eso el resto se puede obtener la verdad en cualquier lado igual que esto te lo dan todo yo tengo no sé como a ver 29 así que empezamos con el primero dale díganme ustedes en la caja de comentarios si que le ha tocado si le ha tocado algo destacable ahí vi que a algunos les tocó el CTP pero bueno vamos con hasta ahora pura ya saben pura shit pero bueno vamos a darle igual de paso ya queda el videito esperen empiezo a crear una captura porque si no se me va a desaparecer este cofre y me quedo sin miniatura listo seguimos 32 intentos hasta ahora bueno esto diríamos no sé si las estadísticas muestran eso como algo bueno pero vamos un CTP vamos 27 intentos hijo de su madre vamos a darle 21 intentos por favor por favor algo bueno en los juegos por lo menos algo bueno que la vida real es demasiado cruda y hoy encima acá en San Luis encima te lo muestro como si fuera la gran cosa como se llama esto hoy acá en San Luis se puso fresco re re frío refresco bueno dos intentos 11 intentos 10 intentos abrimos los últimos tres así 8 7 vamos a cambiar supuestamente también esto ayuda de cambiar el canal vamos a poner en inglés y vamos a poner hoy es 30 acá en inglés 30 vamos 7 últimos intentos 5 intentos 4 3 2 y el último ay dios vamos CTP no energía bueno díganme ustedes en los comentarios no me quedo otra que decirles y que podemos botar acá si o si es un selector esto no un cofre aleatorio donde podemos tener artefacto de 5 de 4 CTP cofre y cromo premium libros bendiciones la verdad que está bueno este cofre bueno seguramente te toca un cromo mítico o bueno las colecciones ah mira está la colección de Monster Unleashed está bueno Monster Unleashed yo la verdad que F total y le paso para completar el tiempo ya decirles que está el video del tier 4 de Caballero Luna subido también en en TikTok y y bueno video largo completo en YouTube aquí y bueno nada más después ya tengo un planeado para los que no escucharon o no andan mis redes ya tengo un planeado subir al Tor ya voy en equipo 29 pam un equipo ah quedó de 29 así que bastante bien vamos vamos subiéndolo ya tengo todas sus habilidades subidas obviamente nivel 80 solamente faltaría su equipo y juntar los libros Universal que pienso yo que con todo el tiempo que tengo disponible ya activo i3 hasta que suba todo eso más o menos me va a llevar un mes yo pienso que más o menos para el 30 del otro mes más o menos si es que agarro muchas ultramejoras por el tema del Carbonadium la semilla de vida y la alma de falta se farmean bastante rápido pero bueno el Carbonadium creo que es el problema y los voy a guardar los libros Universal y no los voy a gastar porque otra vez hace 3 días tendría que haber subido ya a Caballero Luna pero tampoco eso retrasa el ahorrar para otros para otros personajes o sea pude subirse equipo casi a 30 a 28 porque tenía me iban me iban sobrando los materiales de bueno Caballero Luna que ya tenía que tener sí o sí los materiales innecesarios que son 1500 armas de falta en 800 Carbonadium y 1000 semillas de vida y bueno ahora sí llegamos al final los invito a pasarse por estos últimos videos que seguramente estarán saliendo en un ratito síganme en todas las redes sociales que si no subo aquí subo más que nada en TikTok porque bueno está creciendo bastante bien no digo wow tengo miles de visitas pero hay varios videos que tienen más visitas que acá así que bueno nada más cualquier duda y bueno díganme en los comentarios quiero saber qué le salió en los cofres en los cofres de Holloway de Juagolín y nos vemos bendiciones chau chau